La victoria de la presidenta Dilma Rousseff y de su partido, el Partido de los Trabajadores, que con este cuarto mandato se mantendrá 16 años ininterrumpidos en el gobierno, no ha sentado bien en el mundo de las finanzas. La mañana siguiente a la reelección, la Bolsa de Valores de San Paulo caía en picado, el Real se depreciaba con fuerza y las acciones de la estatal Petrobras, salpicada por acusaciones de corrupción en su cúpula, perdían más de un 10% de su valor. La sacudida no fue imprevista, ya que los mercados llevaban tiempo anunciándola. En el último mes el dólar ha subido un 12% y esto refleja una ansiedad negativa de los inversores porque no se sienten cómodos con una nueva victoria del Partido de los Trabajadores. Brasil ha dado muestras de un bajo desempeño económico en los últimos dos años. Según las previsiones de los analistas, su crecimiento quedará este ejercicio por debajo del 1% y su inflación superará en dos puntos el techo marcado por el gobierno. Todo ello se une a una caída del precio de las materias primas. Lo dicen los economistas, lo dicen los ciudadanos y lo dice la propia presidenta reelecta. Dilma Rousseff y su gobierno deberán hacer ahora un sobreesfuerzo para contener la inflación y relanzar el crecimiento, si es que quieren mantener el amplio programa de acciones sociales que tanto éxito les ha dado en los últimos años. El mensaje de las urnas es, por tanto, que es necesario mantener los programas sociales, la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida, pero al mismo tiempo también es necesario generar los recursos para pagar todos estos programas. Los mercados siguen mostrando nerviosismo a la espera de que Rousseff anuncie quién será su próximo ministro de Economía. Será esta persona la que marque el rumbo del motor sudamericano, que hoy solo funciona al ralentí. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, Info TNU. ¿La política moviendo la economía o la economía jugando fuerte con la política? La polarización, Álvaro. Yo creo que la suma de las dos cosas es el combo complicado. A mí me parece que, claro, si hay estabilidad política, si a la salida de elección todo el mundo dice, bueno, se terminó, ahora vamos a construir algo juntos y demás, eso genera una señal también al mercado. Acá se potencian las dos cosas y es razonable porque hay intereses detrás. Y yo creo que estamos frente a un cambio de época. Mi teoría es que se rompió un pacto que surgió en el 2002 cuando después de la crisis sectores de élite brasileño aceptaron la irrupción de una izquierda en el gobierno, de un obrero metalúrgico, de un competidor que había hecho ya varias elecciones y había perdido, pero que asumía el compromiso de conducir Brasil. Y no nos olvidemos, ese sí que era en principio una oferta radical. Porque ahora vamos a escuchar mucho hablar en estos tiempos de radicalismo, de populismo, eso no ha sido nada de lo que ha pasado, al menos en el cono sur. De bolivarianismo. En Chile, en Uruguay, en Brasil, no ha habido nada de radical en la izquierda. Lo digo con absoluta convicción intelectual, no es un problema de opinión. Creo que se puede demostrar que en política económica, de hecho en Uruguay nadie ha cuestionado la política económica. No tuvimos debates de política económica porque todo el mundo decía que iba a ser más o menos lo mismo. Entonces, lo que ha pasado en Brasil es que lo que en un momento sostuvo la idea de una transformación política hacia la izquierda y que generó un clima que algunos llaman pacto, un clima de cierta aceptación de transformaciones moderadas, yo creo que eso se rompió. Y se rompió en clave política y se rompió en clave económica. Y eso demuestra la tensión, algo demasiado exagerado en cuanto a la confrontación. Porque uno no ve al final una gran imagen de cambio, lo decíamos en este propio programa, de que no se veía, se hablaba mucho de cambio, pero no había tantas diferencias como para que uno viera una confrontación radical. Sin embargo, la retórica sigue siendo la misma, una gran confrontación. Y creo que vamos hacia una inestabilidad. Esta imagen de la polarización funciona mucho para ese proyecto de dar una idea de dos países, o de un país partido a la mitad. Tú hiciste los especiales de Venezuela, ¿no? Y viniste con esa imagen de un país dividido. Sí, absolutamente. Esto no es lo que ha pasado, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Brasil. Sin embargo, vamos camino a un relato político y económico de países divididos. Y yo creo que eso va a matrizar la política y la economía, en parte en Brasil, creo que es un proyecto regional. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Esa es la idea, ¿no? De decir, acá estamos unos y allá están los otros. Y en el arranque un gobierno es muy raro, porque normalmente hay un tiempo en donde todo el mundo trata de construir la imagen de algo compartido. Los primeros 100 días, por lo menos. Entonces, la señal que se acaba de dar, primero porque fue, repito, una elección muy pareja, y porque además el proyecto que perdió, pretende disputar todos los días a partir de ahora, todos los días en materia política. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo va a reaccionar el gobierno? Y la fuerza ganadora, porque va a radicalizar ahora sí algunas iniciativas. Acabamos de hablar de la ley de medios. Claramente eso va a despertar mucha tensión política, mucha tensión en relación a los medios de comunicación, mucha tensión mediática, porque esos medios tienen capacidad de transmitir esas ideas. Entonces, ¿qué tipo de Brasil vamos a tener en los próximos días, en los próximos meses? Tiene mucho que ver con esta ecuación de la presión entre estos dos bloques que claramente transmiten esta sensación a la opinión pública. Y San Pablo es un ícono. Lo decía Denise, ahí radica una imagen de gente que está convencida de que perdió, y de que ahora va... De que su proyecto perdió. De que su proyecto perdió, y de que además sus intereses perdieron, en favor de los demás. Esta idea de ahora se va a volver a repartir a los pobres. Entonces, nosotros que somos la clase media que ha logrado empujar Brasil, hay voces hasta de hablar de que San Pablo se despegue del resto de Brasil. Sí, hay muchas defensas de separatismo. Y está ese discurso de cómo los que votaron diferente, los que votaron lo que yo no voté, no se dieron cuenta que estaban equivocados. Ah, o eran ignorantes. Exactamente. Va a ser clave en eso un pequeño aporte. Me parece que hay dos factores, que es de inflación y desempleo. Que es donde toquen el fondo de la gente, si el tomate va a subir o no. Ahí empieza también como a filtrarse, porque se dice que el PT ganó también, porque la economía, aunque sepamos que está en recesión técnica, no ha tocado el bolsillo del trabajador. Entonces, ahora yo veía antes de venir para acá, los índices de inflación y de desempleo, que viene cayendo, estamos en 4.9% de desempleo. Así que mientras los niveles de inflación estén más o menos, están en 6,5 controlados, no va a haber grandes problemas. Si el trabajador empieza a notar que su poder de compra está terminando, ahí sí me parece que el gobierno pierde bastante apoyo.